Hola Giovanni, buenas tardes. Dando seguimiento a tu requerimiento que nos solicitas, te comento lo siguiente. Hemos puesto mole en estos frascos. Fueron cerrados adecuadamente, es decir, con la suficiente fuerza para que estén bien cerrados. Es decir, bien cerrados. Tenemos igual aquí un frasco grande. Tenemos tres con este plástico adentro. Y tenemos otros tres con el mole. Entonces, dependiendo el diámetro del envase, si es un diámetro grande, requiere más segundos. Si es un diámetro pequeño, requiere menos segundos. Entonces, voy a hacer funcionar el equipo, para que tú veas como hace vacío. Y que se queda con el resultado que tú requieres. Entonces, voy a activar el equipo. Quiero que veas que los envases se mueven. No hacen ligeramente, porque se genera un vacío. Quiero que veas este envase, como la tapa está hundida. Y si la destapamos. ¿Escuchaste el vacío? Esta no cerró bien, porque necesitaba más tiempo. Le faltó esto cerrar más. Le faltó cerrar más. Y le faltó cerrar más. Entonces, lo que vamos a hacer, es repetir el ciclo. Pero ahora con más tiempo, y vamos a ver qué acontece. Vamos a revisar que esté bien cerrado. Voy a ponerle más tiempo de vacío. Tiene 10 segundos. Voy a ponerle 20. Vamos a ponerle 25. Vamos a ponerle 25. Entonces, tenemos el frasco. Al parecer, creo que le va a hacer falta más tiempo. Vamos a ponerle más tiempo. Vamos a ponerle más tiempo. Un minuto. Generalmente, se ve que está bien el proceso de vacío, porque la tapa se hace ligeramente cóncava, es decir, hacia abajo. Vamos a ponerle más tiempo. Vamos a ponerle más tiempo. Vamos a ponerle más tiempo. Al parecer, todavía no está. No. Voy a volver a cerrar. Vamos a ponerle más tiempo. Vamos a repetir la prueba. Vamos a empezar con esto. 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 ¡Gracias! Este si cerró bien Estos no Vamos a cambiar algunos parámetros Vamos a bajar este ¡Gracias! ¡Gracias! Este si quedó bien Ligeramente bien Este no Este tampoco Entonces Vamos a subir más tiempo Vamos a llenar un frasco con agua Y vamos a ver que acontece ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos un frasco con agua Cerrado normalmente Vamos a ver que acontece con el agua ¡Gracias! 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 como se hizo el vacío con este se hizo el vacío voy a traer otro producto tenemos aquí mermelada vamos a ver que acontece vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver los parámetros otra vez vamos a poner más tiempo de vacío nuevamente activamos el equipo vamos a ver 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 se va a terminar esta parte del video por favor revise la llave